Bueno, a partir del día de hoy ya los vecinos de la ciudad pueden consultar a su centro vecinal el resultado de la votación del presupuesto participativo. La verdad estamos muy contentos hoy acá en el escrutinio municipal, en el escrutinio público con cada uno de los centros vecinales, con cada uno de los vecinos que participaron y contentos por el éxito de la participación y por esta herramienta que hace 11 años el Gobierno Municipal sigue apostando. Bueno, estuvimos en el cierre del presupuesto participativo de la votación de esta herramienta de gobierno que es fundamental en la gestión de Carlos Paz Unido. Por primera vez se votó a través de voto electrónico. Tuvimos 25 días de votación donde los vecinos a través de una app pudieron manifestar cuál era su voluntad de voto. Así que estamos muy contentos teniendo una votación récord desde que se implementa esta herramienta en el Gobierno Municipal con un fuerte trabajo desde el área de políticas vecinales como así también el compromiso de siempre de todo el vecinalismo de Carlos Paz demostrando una vez más el trabajo conjunto, los buenos resultados y que esta es una política transversal a todas las áreas del Gobierno de Carlos Paz. El Intendente Esteban Avilés apostó a esta nueva modalidad de voto y los resultados están a la vista siempre en el marco de la despapelización de la gestión municipal. Así que muy contentos con el resultado y apostando siempre a seguir creciendo.